Es un honor que estés aquí con nosotros esta tarde, bienvenida también Karen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y escuchar grandes historias de éxito de mis compañeros que tengo la oportunidad de estar esta tarde y también junto a Paola Rojas que he tenido la oportunidad de tenerla en cuenta hacia la Carolina y donde te das cuenta en cada entrevista de cada programa que las historias que inspiran es que no hay ningún camino escrito para el éxito, hay tantos caminos con el que podemos lograr.